En esta nueva gestión, ¿cómo te sentís? ¿Cuáles son los objetivos? La gente quiere saber. Gracias Blanquita, realmente un orgullo poder estar aquí con ustedes. Y bueno, este nuevo desafío que estamos iniciando con la seguridad de que vamos a seguir contando con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación que mucho hacen a la difusión de lo que es el atractivo, gran atractor turístico que tenemos en esta región del Alto Paraná. Y bueno, tenemos que seguir trabajando por posicionar de manera más clara a nuestro país, basado siempre en nuestros dos ejes, que son la naturaleza y la cultura. Estamos abocados a reforzar lo que son la variedad de ofertas de productos turísticos, hacerlos especializados y diferenciados. Tenemos que permitir que el turista tenga acceso a destinos creativos, trabajar todo esto en base a la aplicación de nuevas tecnologías y de mucha innovación. Tenemos un gran desafío Blanca y va a necesitar el compromiso de todos, de todas las partes. Aquí a fin de año vienen muchísimos eventos y por qué no los primeros meses del año que viene también eventos internacionales e internacionales para promover. Antes de iniciar esta nueva gestión, Sofí, me imagino tenía muchos, muchos objetivos promover el Alto Paraná como un destino turístico. ¿Hoy cómo está eso? Seguimos con la promoción de todos los destinos turísticos con que cuenta nuestro país. El gran posicionamiento que ya logró el Alto Paraná, bueno, hay que continuar sustentando y sosteniendo a través de los trabajos coordinados interinstitucionalmente con las alianzas público-privadas que son la gran base y la gran estrategia que tenemos que seguir utilizando. No existe otra manera de poder llegar al objetivo sino es trabajando juntos. Tenemos un objetivo que nos une que es posicionar a Paraguay en el mundo y de una manera competitiva. Nuestros productos tienen que tener mucho de creatividad blanca, mostrar la identidad que tiene y que le caracteriza a cada región. Tenemos tanta riqueza que hoy en este lugar simplemente estamos viendo pero colectividades que nos enseñan la cultura, que nos enseñan aquello que les caracteriza y que hace que sea este un destino único. Por lo tanto, tenemos un trabajo trascendental que realizar, posicionar esta región tan estratégica que puede permitir que a través de la triple frontera realizando un buen trabajo de posicionamiento, de marketing, podamos atraer turistas no solamente al Alto Paraná, a través del Alto Paraná insertarlos a toda la República del Paraguay. ¿Cuál sería la voluntad política hoy de nuestro nuevo presidente en tema específicamente de la industria turística, Sofía? Tenemos que posicionarnos con mayor fuerza, que todo lo que podamos realizar en cuanto a emprendimientos turísticos tengan el matiz de la tecnología. Hoy estamos trabajando con un público sumamente exigente, nos exige cada vez mayor calidad en el servicio. La Secretaría de Turismo tiene un Sistema Nacional de Calidad Turística trabajado, es un proceso que lleva tanto la validación como la concienciación en el prestador turístico para entender de que hoy no existe posibilidad de competir a nivel internacional si no ofrecemos servicios de calidad. Y bueno, realmente muy comprometida, muy honrada con el cariño y por sobre todas las cosas cumplir con la palabra y tengo un compromiso doblemente con esta región porque esto tiene mucho potencial. Toda esta región es riquísima, estamos aquí congregados desde Colonia de Huazú, Minga Huazú, Viniste de Santa Rita, todo lo que es el desarrollo de la Ruta Sexta. O sea, tenemos que derribar las barreras y construir más puentes que nos unan hacia un solo objetivo, el desarrollo turístico competitivo de nuestro país. ¿Y con industria turística? Así mismo, con industria turística por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Gracias Blanquita, gracias.